¡Acha, chay! ¡Uñuñuy! ¿Qué pasó? Atención, mucha atención. Este es contenido sensible. Precaución. Me voy con ese listoro que Lutero le cae mal. No soportan que Lutero toda la verdad la fue a revelar. Y dicen que los pastores que nos roban con el diezmo, pero ustedes cobran por misa, están peores que eso. Ustedes cobran por las misas para las ánimas sacar, para sacarlas del infierno y que se puedan salvar. Ustedes dicen que María, que María nos va a salvar, pero Dios te salve María, también ellos suelen rezar. Ni ellos mismos están seguros de quién es que nos va a salvar. Por favor, ya gente linda, ya no se dejen engañar. Ni que es para sacar las ánimas del infierno, pague una misa. Cuando Dios dice que mientras hay vida hay esperanza. Ya tanto muerte, chiquito, va y muerta Dios. Ustedes dicen que María nos va a salvar, que María intercede por nosotros. Cuando la Biblia dice que no hay otro intercesor entre Dios y el hombre más que Jesucristo. Porque si ya teníamos intercesora, ¿para qué vino Jesucristo? El cuento de ellos es decir que nosotros, María nos cae mal. Cuando nosotros en realidad amamos a María, sí. Y lo obedecemos. Cuando María estaba allá en las bojas de Canaán, llegaron corriendo. María, ya no hay vino, ¿qué hacemos? Dios, ¿qué puedo hacer? Le digo María. Vayan allá, allá está el que convierte el agua en vino. El que levanta a los muertos, el que sana a los enfermos. Allá está, vayan y llegan todos los que él dice. Ay, es que ya lo sabe gente, no se dejen engañar. Por eso se apartó, por eso se apartó. Lutero, porque siempre le llevaban la contraria a la Biblia, sí. Ay, 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 uy, 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 póngale coco, no se enojen. Mejor póngale coco y verá que tengo razón. Gracias. 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 Gracias.